Cuadra Villasaragosa Vámonos Se van hasta 300 estos caballos viejos Aquí se viene el forajido Un caballo que anduvo ya tapando en Chicago De lo mejor Ahora bajo Bajo Nuevo Imperio Rene los lomos De este gran caballo El forajido Aquí se viene el cuadro de imperio Este caballo de 7 años Se viene esta abierta Hoy aquí en la carrera de la arradura Una carrera por alumbre Tres caballos viejos Con mucha historia Aquí se viene César Ramírez El pastor de cuadra Nueva Imperio Atlanta viene a tapar hasta aquí a Tonesí La cuadra Nueva Imperio Se viene esta gran abierta Cuadra Santa Cruz Cuadra Nueva Imperio Cuadra Villa Zaragoza Hasta las 300 Se van a dar esos caballos viejos Este es el forajido que anduvo tapando en Chicago Un buen caballo Se viene el Zacatecano 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 Se viene Cuadra Villa Villa Zaragoza Se viene el Zacatecano Una buena carrera Aquí se viene el Zacatecano Un caballo que viene con buenas carreras El Zacatecano de cuadra Villa Zaragoza Hasta las 300 Se va a medir con el forajido Cuadra Nueva Imperio Este es el Zacatecano Tres caballos Con grandes carreras Que han tenido en su trayectoria Hay un saludo para toda la gente que nos está siguiendo la transmisión hoy aquí Aquí se viene la Dama de Negro Cuadra Santa Cruz Espinosa Una yuegua Que también ha tenido un buen papel en su trayectoria La Dama de Negro La Dama de Negro Cuadra Santa Cruz Ahí tenemos a la Cuadra Santa Cruz Cuadra Nueva Imperio Aquí tenemos Al forajido Cuadra Nueva Imperio Este caballo estuvo topando ya en Chicago Ahora quedan aquí En Atlanta Los hermanos Matas René en los lomos Del forajido René Ramírez Un buen Yoki Con una trayectoria grande aquí En Atlanta Sur Carolina La Dama de Negro La Dama de Negro Cuadra Santa Cruz Espinosa También se Una buena carrera Entre tres caballos Muy buenos Muy buenos Aquí vamos hermanos Ramírez Y aquí vamos Un saludo para Jorge Arroyo Saludos para toda la gente que nos sigue en esta tradición Se viene esta carrera Saludos para Jorge Arroyo Saludos para Jorge Arroyo Saludos para Jorge Arroyo Saludos para Jorge Arroyo Tecano de Consomanta de México Vámonos Quitamos a la Dama de Negra Una yegua muy buena Los hermanos Ramírez René Ramírez en los lomos Del forajido Se van hacia puertas Se van hacia la puerta de los Hasta las 300 Cuadra Nueva Imperio Cuadra Santa Cruz Y Cuadra Villa Zaragoza Una muy buena carrera Muy buena abierta Yo Quiero llegar Un saludo Más alegría Pero Un saludo Y en el saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Será que se la lleva Cuadro del Nuevo Imperio con el Fragido hasta Atlanta? ¿Será que se la lleva Cuadro de Santa Cruz? Y se queda aquí la victoria ¿Será que se la lleva Cuadro? Ustedes están haciendo cuarentena Los suelos, la florida Hay un saludo para cachetes Vámonos La puerta Se viene esta gran abierta En 300 de caballos viejos Aquí en Rancho de la Herradura En Tennessee Con muy buenas cuadras adentro Cuadra Nueva Imperio de Atlanta Cuadra Santa Cruz de Tennessee Y Cuadra Villa Zaragoza Muy buenos caballos en esta abierta Pura lumbre Vámonos hasta las 300 Están adentro Los caballos Vámonos Dama de negro acaba de entrar Cuadra Santa Cruz Pura lumbre en esta carrera Forajido 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 acaba de entrar Vámonos Los nervios están rodando Porajido 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 Se la lleva Pero vamos a esperar La El fallo oficial Vamos a esperar El fallo oficial Estuvo muy apretada Estuvo muy apretada la carrera Vamos a esperar El fallo oficial Muy buena carrera que Se alentaron estos caballos Que ven En cualquier parte Do any En todas En todas En todas Adiós.